¿Qué es la Fundación Blancama? De forma natural es que tú veas bien, cuando no ves bien es porque ha ocurrido algo. Entonces yo siempre digo que hay tres enfoques, el físico, el mental y el emocional, y todos afectan a él. Desde el punto de vista físico podemos decir que sobre todo a la vista influyen los seis músculos que hay dentro de él. Entonces depende, los músculos, si tienen una determinada tensión, los síntomas típicos que se dicen miopía, presbicia, estigmatismo, hipermetropía, pues depende de qué músculos están en tensión y entonces el ojo cambia de forma, se queda achatado o alargado. Entonces se trata de recuperar el tono óptimo de la musculatura de esos ojos. Y tradicionalmente, como se ha dicho, cuando alguien tiene un problema en la vista, pues se dice que hay que ponerse gafas y no se puede regenerar. Pero esto, bueno, a mí ya de forma lógica me parece muy curioso y extraño, porque si todos los músculos del ojo podemos recuperar cuando hay una lesión, incluso con los huesos, te rompes una pierna y te ponen una escayola y estás un tiempo, pero en general se regenera. Y nadie espera que lleves la muleta toda la vida, sino un tiempo mientras se regenera y luego ya está, ya no la necesitarás. Sin embargo, en los ojos, curiosamente te dicen que no, que no funciona así. Y que cuando tienes un síntoma en la vista, te ponen las gafas y ya para toda la vida. Realmente hay muchos casos en que ha mejorado y esos músculos se pueden hacer ejercicios muy básicos, muy básicos, muy básicos, es la relajación. Y se puede llegar a que mejoren, a que recuperen y a que sepamos enfocar y ver bien. Gracias.